Miren que bonito Déjenme arreglar un chingesto Y en breves Volvemos En breves, no En breve, ya hazlo En breve volvemos Bien mis pupilitos Aquí tengo entonces mi bizcochito Tengo la galletica Y tengo el conito que recorté Así como en forma un poquito diagonal Yo lo medí así Y fui buscando, buscando, buscando Hasta que encaje el tamaño que yo quería Entonces para yo hacerle La abertura aquí Yo simplemente lo pongo como va Y lo mido más o menos Donde yo lo quiero Entonces donde le encaja Ahí yo le hago Que es por aquí Con una cucharita Entonces yo le hago ahí Como un abiertico Para entrar la galletica Si ustedes quieren Le pueden sacar un ching Pero yo prefiero dejarlo así Para que mi coche no me pierda fuerza Entonces Esta galletica Tiene como una cosita aquí Una bolita Entonces esa bolita Yo se la dejo para atrás Como para el talón Y la entro ahí Así sin ningún problemita Vea Se queda solita Míralo ahí Entonces Ahora Le encajo aquí Con el taquito Para encajarla con el taquito Lo que yo voy a hacer Es poner un ching de frosting Para que se pegue Le pueden poner también Si quieren chocolate De retido Lo meten en la nevera Y ahí se queda como pegado también Sería otra opción Pero a mí Yo quise comprar el frosting Porque yo sabía Que iba a estar cortita de tiempo Y esto Me ahorra el trabajo De yo tener que hacer O de retir Entonces ya se lo pongo ahí Me lo estoy chingando Lo que me faltó Esto es súper fácil Le puede servir a ustedes Como para una despedida de soltera Les voy a servir También Para un regalito Para una amiga En San Valentín Les puede servir Para el Día Internacional De la Mujer Miren Ahí está De lado Ahí lo pueden ver Ahí lo pego Ahí lo agarró Y eso se queda Y ahora yo lo dejo Ahí que se ore Que medio se seque Y esto no se despega Miren Este es el artículo Que yo lo hice Miren Ve que no se despega Pero obviamente Hay que tratarlo Con mucho cariño Amor y delicadeza Porque ni modo ¿Verdad? No se lo van a que se despegue Ahí Pero ahorita Eso va para la nevera Yo lo voy a dejar amanecer En la nevera Para que ese frosting Se ponga más duro Y entonces Ahora yo lo que voy a buscar Una manga Para echarle un poco de frosting Y entonces vamos a decorar Aquí arriba De hecho Me da ganas De dejarlo así Este bicochito Es de piña Con coco Tiene Esa cosita Que se le ven ahí No sé si lo pueden apreciar Como unas rayitas Que tiene su coco Chicas Les cuento Son Las 12 y 5 De la noche Bueno De la madrugada De la mañana O sea Ay Miren lo que me regalaron Miren El bicoque Ay Pero son una cosa De gorra con la madre Y un mantel Del bicoque Pero pásamelo Gabriel Espérate para yo Ponérmelo A ver si Oye Eso lo va a ponerse Pero Gabriel Yo no creo que Estén la primero Porque después Me da mala suerte Pero yo no lo quiero Ni usar esto Chicas Ay Yo no lo quiero Ni hacer de tamarito Ay Mira Que linda Esa soy yo A ver Wow Mira Ay Que chuli Ay Niñas Mire Yo le dije a los muchachos Que yo no quería Que me regalaran nada Ustedes saben Ay Si me agafas No pero ni me da ganas De usarlo Ay Pero le quedé bonito Mira Yo me veo tan gorda Gabriel pero pasa Para que ella vea Gabriel se está poniendo A adelantar Señor Este señor Pero déjame Pero déjame Tú a todos mereces Mira Gracias Mira Venga Y a Santiago Muy amables No me la mueva La cámara Espérate Gabriel Espérate Mi hijo Mira yo me veo Perfecto Dime Pásame Venga Yo enseñándole a los cuquineros Espérate Tú la cogí ahora Enseñale a los cuquineros Como yo me veo Ese es el regalo mío Pero es lo que no está Mami Me enseñan a tu cuquineros Pero espérate Gabriel porque Flupineros No se pide en ese regalo Porque ustedes saben Como yo estoy trabajando Aquí Él quiere que ustedes lo vean Mire Flupineros Miren Mira Flupineros Ay Que lindo Ay señores Tengo ese que no he hecho Que así Ahora tú Ahora yo Espérate mi amor Miren que lindo Ay Dice el escuque Mira Miren 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 Ay Miren Ay Miren Que lindo Ya Ahora Pómalo para allá Gabriel Para que no se lo insuncie Ahora La pregunta de mi yo Gabriel ¿Le sirve amor Mi amor Claro que me sirve Claro que me sirve No se afecta Exactamente No se ha freca O sea no me metenlo aquí en la funda Deja terminar y hacer estos Estos bizcochitos Porque viento O sea No voy a terminar Ay pero está tan bonito Que no lo quisiera ni usar Que lindo Si fuera mami Estuviera preguntando ¿Y cuánto estás? Tenía Que por si te la tenías Que eso Esto dije Mami Pues me da curiosidad Saber si cuánto La están haciendo Ese regalo Yo Entonces Joquineros Seguimos aquí Déjenme bajarle la cámara Para que ustedes me vean aquí Dame ver Aquí porque quedamos ¿Verdad que sí? En el frosting Voy a usar Creo que voy a usar Esta joquilla No sé si la pueden apreciar bien Es como de dientico Ahí Ahí Vamos a ver Vamos a ver Cómo hacemos esto Ahora Ahora Yo le corté Si se fijan Un poquito de arriba De esta parte de aquí Porque estaba muy alta Entonces esto no es tan grande Esta basecita de aquí Entonces Para que No se vea tan exagerado Como quiera esto Se va a poner un poquito más alto Cuando se le ponga el frosting Yo prefería entonces Quítale un pedacito No sé Yo no soy muy experta con la manga Vamos a ver lo que sale Debo buscar la base giratoria No les hablo Porque me tengo que concentrar Pero esto no tiene que quedar Tan perfecto Miren que lindo Mi zapatito Bueno Pero esto no va ahí Tiene que ir Bajito Ahí Ok Verigo Entonces Voy a hacer esto mismo Con aquellos Gabriel Mi amor Apertame Las bolitas Plateadas Por favor Pero yo ponérsela esto Que no me puedo parar Ven chiquito Ven mijito Ay tu muchacho Déjame un calo Ahora voy a hacer El último Voy a hacer el ultimito Tenía aire Les cuento Yo no soy muy experta Con la manga Porque yo siempre vivo Como tembloro Como el que tiene Lo nervioso Pero Yo tampoco me Traumatizo Por eso Con mucho amor Y ya Con amorcito Y ya Me pongo Toda esta mañana Hay que Entonces Yo compré Unas y colitas Estas perlitas Plateadas Y nada más Se las voy a poner Por arriba Y no me voy A multiplicar Mucho Porque no quiero Que se me vayan A caer Déjame ver No tiene cierre No Estas perlitas Comestibles Se las voy a tirar Así al descuido Se podría hacer Una florcita Déjame ver A ver A ver Si le hago Diferente Lo voy a hacer Así Estoy bien Antialérico Porque eso Me ha dado Un sueño Miren Miren Cuqui Miren Miren Que bonito Quedo Mi zapaticón Ahora esto Va para la nevera Entonces voy a hacer Otro igual que este Y a este Voy a intentar Hacer una florcita Y si me sale Se las enseño Si no Se la pongo Hasta el día Digo Están nuestros zapatitos Terminados No hay que Me quedaron Tan líquidos Pero 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 Ahí está Que lindo Miren Miren Ese tallito Aquí está el otro Que no está bonito Este detalle De que no está bonito Este tallito Está chuli Me encanta Sobre todo Sobre todo porque Lo hice yo Lo voy a comprar Bueno Compré una parte Por falta de tiempo Pero Con el amor Que lo hice Niñitas Conseguí Esta palita Miren que chulita Es desechable Miren que chuli Y yo tengo aquí Dos hiles en la casa Se lo voy a poner En el fondo Y ahí voy a preparar Un desayunito Para una persona Que está a dieta Queda así Entonces Yo compré Aquí les enseño Estos dos Desayunitos Esto tiene Jamoncito Quesito Esto no sé lo que es Pero son como Unas galletitas Y esta tiene Un chin de pan Tostado Y esto es Unos blueberry Creo que Entonces Lo voy a sacar De aquí Y lo voy a preparar Les cuento Que al dueño De este desayuno Como esta dieta Le voy a dejar La ¿Cómo se llama esto? Es La barrita Nutricional Para que pueda ver Cuántas calorías Se va a comer Sí Para que después No te Pero eso sí es tantas calorías Tú crees que yo me voy a comer eso Y se la voy a pegar Por aquí abajito Después le voy a decir Mira te puse abajo Las calorías Para que sepa Cuál es Cuánto es Le voy a pegar ahí Bueno como si Ahí se fuera a comer Eso ahí No mi amor Pero así ya sabe Cuánto se va a comer No muere esto Mami siempre se viene Con alguna idea De Ajá Mijo A veces se viene Con alguna idea De De un genio Bueno no Un genio Mi amor Pero tratamos Todas las bolitas En abril Mira se me están cayendo Hay que buscar No coge una Para cojar Esas bolitas No se vengan Son durísimas Se chupan ahí Y uno se entretiene Pero no se vengan No se vengan Que tal no pega Entonces Ahí está Ya así Esa persona va a saber Cuántas calorías Se está comiendo Así Bueno mira Como eso no se ve No me estorba Mami Tú eres una traviesa Mami Ay Dios mío Ay se me cayó el doble Nunca voy a comer uno No mi amor Eso es ajén Me hay que respetarlo No tengo una Mami Tú sabes Él puede medir Esta es blue verde Que Las voy a poner En esos taritos Que traen su tapita Miren cuquineros Ella me dijo que le trajeron Uno de estos trajitos Pero yo le traje dos Fue hacia acá Mi amor Dame una cuchara Pero yo no ponerle mucho En la mano Todas estas cosas Por favor Si Para que Para que no estés Todo manunciado Exactamente Dame una cucharita Yo te comprendo Para que no te gusta Gracias A ti te gusta que te manunciara Comigo No mi hijo Y cómo me va a gustar A nadie le gusta A veces hay que hacerlo Como tú comprenderás Pero si acaso Pero si tú tienes más cosas Para hacerlo No No lo tienes que hacer Entonces aquí voy a ponerlos Mira cuquineros Gabriel si me lo voltea Eso se va a regar ahí Esas bolitas Son incomodísimas de quitar ¿Dónde está el vasito? Aquí yo tengo Miren Eso es un vasito De lo de medicina Aquí yo voy a tratar De hacer una florcita Con este Jamoncito Solamente lo voy a ir poniendo Aquí adentro De esta manera Ay por todo Una genia Y vamos a ver lo que pasa Espérate Espérate No ponga la mano ¿Qué? Espérate Espérate Cuquineros Eso no se ve como una capa Eso no se ve Abrir aquí Mira Espérate No se ve como una capa Espérate Le ponemos una carita Y se ve como superman Y se ve como superman Y le hacemos dos manitas Así para arriba Y después volteamos Y vamos a ir haciendo Este trabajito Por todo el alrededor ¿No has pensado de mí, Gabriela? No, dime Es la madrugada Dime ¿Sabes qué hora, eh, Gabriela? No La una y diez de la mañana, mija Dame, ve si veo No, no Son las una y tres Bueno, que yo tengo el reloj adelantado Pero son las una de la mañana, Gabriela Con Quineros Solo soy yo Porque a mí no me gusta Que cuando no me dicen La hora correcta Pero a una de la mañana Yo voy a chequear el reloj Ahí está Y yo voy a seguir Super poniendo aquí arriba Más capas Ay, se me cae Está tan finito esto Que casi ni sale Guau Te está quedando Peifeito, mam Peifeitísimo Peife, peife Eso que eso se ve delicioso Jamón, Gabriela Sí, eso también Ah, lo quecito Sí, se ve delicioso Le va a encantar Le va a encantar el dueño Eso, ¿verdad? Esperemos que sea Porque eso se ve delicioso No sé qué me gusta Ay, coquineros Ay, coquineros Este vlog Si va a salir largo Porque yo quiero que ustedes Vean lo que yo estoy haciendo Yo te comprendo, mam ¿No lo comprendes, mi amor? Sí, yo te comprendo Y lo vamos a seguir poniendo Seguir poniendo Y seguir poniendo Hasta que se acabe Exacto Tenga mucho cuidado Porque no sé si ustedes Lo van a hacer Guau, mam Y se ve tan ¿Qué se supone que es? ¿Una flor? Debe salir una flor De aquí Yo no te he imaginado Una flor, mami Ok Ah Entonces, Gabriel Déjame ver si me cabe aquí Porque yo no me quiero poner ahí No se me vaya a mojar Déjame Yo creo que me cabe ahí Ven, coquineros Vamos a ver Entonces ya solamente Nos queda voltearlo Ah, con la tapita Voltearlo Espérate, coquineros Ustedes ven lo que yo les digo Mami me dijo Que trajera uno de estos Y miren qué linda Hay que quitar la florcita Mira, qué chulo Cuki Entonces, ahora Vamos a poner nuestra flor Aquí adentro Mami, tú si tú me enteras Ah Tú me haces una flor También Para yo comerme Te tengo mucha hambre Das muy rico, mi amor Te ganas de comer Y tengo que terminar de esto Es la Es la una Déjame ver si con esta me sale Aunque esta no tiene tanta Este más grande Este jamón es más grande Este jamón es más grande Trajo menos cantidad Pero vamos a ver Para mí miren La persona me encanta Mami El queso ¿A quién no le gusta el queso? Mami dime A todo el mundo le gusta el queso ¿A quién no le gusta el queso? No, mami Después yo le voy a enseñar Cómo está quedando esto Por aquí adentro No, no se ve Aquí no le gusta el queso Vamos a ver Gabriel Qué nuevo El queso Esto es muy grande Yo creo que con este no se puede El queso es tan muy bueno ¿Verdad, mami? Vamos a ver Ay, sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que sale de este cuquinero A ver si nos queda también Bueno, ella Tú tienes que grabar esta parte Para que ellos vean Cómo fue que tú hiciste Sí, eso Porque después tú lo paras Mami Y después tú lo vuelves a poner Y ellos van a estar ¿Cómo tú hiciste eso? Ellos saben Son inteligentes Son cuquineros míos Sí, los cuquineros más genios del mundo Sí, esto sí Vamos a ver Esta no va a tener tantos pétalos Porque Si ellos se suscribieron Justamente trajo seis Vamos a ver Damosle dos vueltas Si ellos se suscribieron a tu canal Porque ellos son genios, mami Ellos quieren saber recetas, mami Oh, sí Como cómo hacer una flor Como la tu tata así Señor, pero con un vendedor como Gabriel La mitad de besito está asegurada Gabriel, dame otra tapita de eso, mi amor Para yo echarlo Ponerlo aquí Por favor y gracias Palabras de poder Ajá, mami Tú me dijiste que te dieron una de eso Sí, pero vas a tener que darme otra y otra Porque voy a coger una para el queso también Para que no se ponga esto mojado aquí Dame, mi amor Gracias No, pero no me la tapita Que quiero chiquito Creo Vamos a ver Si te sobra Lo voy a poner aquí Miren, eso ya está de bandejita Ay, qué lindo Ay, no, cuquineros Ustedes tienen que hacer esto Mira Ustedes tienen que hacer esto Mi chupi chupi Mira qué belleza Qué belleza Mira, mi cuquineros Ay, Gabriel, dime Mira, una mini bandeja Me sirve para mi Lego Déjame tirarle una foto a esto Espérate, Gabriel Porque esto me va a hacer Usted sabe, mi cuquineros Yo me, yo me importo por mi Lego ¿Qué? Yo me importo por mi Lego, cuquineros Déjame ver Ella ha debatido una foto Sí Ustedes saben, cuquineros Que el teléfono es mami Ella puede meter abajo del agua Pero ella no coge el lego Y ella no lo hace, ¿no? Ahí están las dos fotos Para la miniatura De este video Ay, eso me encantaron Estas flores Dime, mi amor Tú no crees que es raro Que tú estás hablando de una miniatura Y después cuando tú estás editando el video Mami, tú sales diciendo de la miniatura Bien Esto es rarísimo Ahora Ahí va el yogur Entonces tenemos que poner los quesitos No, es verdad Déjalo ahí, Gabriel Para que se le vaya un ching el frío Porque yo lo tenía en la nevera Y ese frío me lo puede dañar A menos que yo lo ponga Déjame ver En un vasito Mami es una genia No, no, no Yo creo que el vasito me lo va a hacer caer Mami es una genia Si nada o caso sería en una tapita, Gabriel Porque ahí se me puede devolver Mami es una genia ¿Verdad, mami? Entonces, ahora vamos a colocar las galletitas Y el queso Sí, el queso lo ponemos ahora, mi hijo Déjame ver cómo voy a ir poniendo las galletitas No, si tú no quieres el queso, yo me lo pongo el queso Dime Pueda ver Pues ahora me encanta el queso Igual pues yo no dejaría ninguno Yo no comería caramba Espérate que lo quiero poner así ¿Qué? Ya sé Pero miren Gabriel, espera, canijo Déjame concentrar aquí Sí Está bien Ay, qué alergia tan tremenda Mira, cuquineros, mía Si yo la muerto, mía Esto me sirve para cuando yo estoy en clase Aquí pongo algo para comer Aquí otra Oh, sí Y aquí un par de cosas Así como que la salsa Que se cuentan, mía, no es Y aquí yo pongo mi pollito Cosas así, ustedes saben Y aquí la salsa Ya, bebé, espérate que yo quiero que los cuquineros Vean cómo me está quedando Y aquí tengo dos pancitos tostados No, yo te ayudo No, 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 espérate Déjalo ahí No, no, no Que después se queda la mano temblorosa Y entonces Ay, no se ve bien Ay, pero mira Ay, yo creo que se ve bien Ay Entonces Estas galletiviris Las voy a poner aquí Ay, cuquineros Ay Eso sí se ve bueno Cuquineros Entonces me falta Ah, para mí la otra Son tres Pero eso sí se ve bueno Y no me quedan dos El queso Ay, ay, queso Gabriel, ¿cómo, mi hijo? Ah, la verdad Es porque yo ya enseñé algo Se harán la florcita con esto, Gabriel Con este quesito Vamos a inventar Si se hace ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace un quesito? No, mi amor Allá hay en la nevera Coge No, mi amor Vamos a buscar quesito Vamos a ver si se hace Ah Que se rompe Quesito ¿Dónde te escondiste, queso? No, yo creo que no se puede ¿Cómo se quiere comer? Se me rompe, no Lo voy a inventar Lo voy a poner aquí adentro este queso Miren, cuquineros Mi amor, conségueme una Tengo una tapita aquí Miren, cuquineros Que mami compró No, no, no voy a enseñar la marca Pero miren Aquí hay más queso Mira, este es queso Y aquí hay más quesito Aquí miren Y ustedes lo empujan así Y lo voy a tapar aquí Y este Muy chuli Mi amor, pero espérate Estoy enseñando Este Lo voy a pegar arriba de este Con un ching de cinta pegante Para que no se rompa Oh Después caer el dueño Que la cinta pegante se puede comer Dime Que hambre Espérate Que está hambre Eso es lo que yo me estoy imaginando Mami Que después ellos se van a comer Así la pegante Que decían No Diciendo que se puede Qué bueno, bueno Cuquineros Voy a hablar bajito Porque aquí están duemiendo Aquí tempranísimo Son las seis de la mañana Yo me acosté anoche Muerta Morida Totalmente morida Ay Dios mío Qué cansancio Eran casi las tres de la mañana Yo no pude terminar Ya terminé Quería decorar La La Los shopping Pero Ay no Yo no daba para más Entonces Lo dejé así Y ya yo me tengo que ir para el trabajo Pues yo entré a las siete Ya Pero yo le dije a la muchacha Que llega el primero que yo Que me lo fue a descubrir En el que yo llego Yo le voy a dar un sondeo Así rápidamente No es bien el reguero Porque miren Aquí anoche Vean Parece un vento brillo Yo dejé todo así mismo Todo así mismo De tan dulzancio Que yo tenía Porque yo hice yo Ustedes saben Que grabo la receta Y lo saco Porque es el único día Que puedo Entonces Al tener esto De las madres Ah Me agoté demasiado Déjame Ay Déjame yo Arreglar un chin Aquí Y enseñarle a ustedes De un pronto Este quedó así Aquí están De la doñita ¿Se acuerdan? Aquí están Estos tres Que yo lo quería Decorar El chupín Aquí adelante Pero ya al final Decidí dejarlo así Ahí están los tres Aquí están las flores ¿Se acuerdan? Que se les enseñé anoche Miren que linda Y Aquí están El chocolate Quedó Así No me quedó tanto Voy a hacer parte De esto Ay Yo estoy tomando algo Ay Dios mío Y estos eran los conitos Que yo estaba usando Que me quedaron ¿Cuánto me quedaron? Me quedó uno Eso yo no lo boto Porque eso me sirve Para otra cosa Ay chicas Déjame enseñarle Una cojinera Que me mandó esto Miren que belleza Esto me llegó ayer Miren es un jueguito Miren Parecen tres frascos Esas bandejas Y miren esta Que chula Ay gracias Esa cojinera La voy a usar Para servir El sancochito De habichuela Voy a poner el arrocito Aquí Y aquí voy a echar El sancochito De habichuela Que por cierto Todavía está el pailón Aquí Y miren Mi regalito De anoche Que lindo Aquí lo tengo ¿Se acuerdan? Nos sorprendieron Anoche Los muchachones Miren Aquí lo tengo Para buscarles Puesto Ya noche Estaba Daita Daita No daba para más Ahora les voy a enseñar Lo de la nevera Estas fueron Las pailitas Que compré ¿Se acuerdan? Que anoche No sé si la vieron bien Oye mami Como que ustedes Amanecieron conmigo También Entonces está bien Chulita Desechable Pero me encantó Esa pailita Yo no la había visto Así en pailita Entonces ahora Ya ustedes saben Aquí está Todo este regalazo Recogida de Fony Para Miren el zapatico Que bonito No es que yo soy muy experta Con las mangas Pero Y además Decidí al final No ponerle la boquilla Que yo les enseñé Sino dejar la manga Así sin nada Miren que bonito Lo puse aquí En este tajito Mientras tanto Para ponerle la nevera Ahora tengo que buscar En que lo voy a echar Miren que chuli Un coquetico Y aquí está el otro Este yo lo hice solamente Con puntico Y este yo le voy a hacer Una flor ¿Se acuerdan? Al final decidí ponerle De a tres bolitas Y de a una Porque de verdad Que yo estaba súper agotada Pero quedó bien chulito No me quejo Realmente Y arriba se vería así Y así de la de tu Se me quiso chorrear Porque ya estaba Yo el frosting No lo puse en la nevera Cuando lo iba a usar Para que tuviera Fácil de manejar Porque esto miren Se pone duro en la nevera Y ahí se me quiso chorrear Un ching Pero eso no se ve De un helicóptero Lo importante es la intención Y yo lo hice con muchísimo amor Para esta persona Y de verdad que está Bien coquetico Y si acuerdan de este Miren que bonito Que me quedó Ahora que es de día Y lo pueden ver Miren Miren un domitico Mirenlo aquí Que claridad Miren que bonita La florecita Están igualitas Desde anoche Ahí están los panesitos Están esas galletitas Ahí está el queso Y abajo están los Los blueberry Soy yo Porque es una persona Que está a dieta Y recuerden que por abajo En la paelita Ahí abajo Yo le pegué Las calorías Que tenía Los dos paqueticos Para que la persona sepa Pero está Bien bonito Este me encantó Estas florecitas Como me quedaron Y este frasquito Y este frasquito Me gustó También así Con esa fresita Como que me le da vista No sé Me gustó Se ve boquetico Y entonces ahora Yo lo voy a hacer De ahí Para que te No sé si le haga Algún lazo Algún amarre O algo O lo deje Simplemente así A mí por la mañana Me encanta beber agua Yo desde que me levanto Bebiendo agua Fría como sea No tengo que ver Y me encanta sentarme Abrechar por la ventana No se puede ver Porque Miren que claro está Miren que claro está No se ve nada Por fuera Para que te Voy a darme lo que yo veo A ver Pero no se ve la calle Pero me gusta Ver para allá Yo le voy a dejar Este blog Hasta aquí Mis hijas Porque yo me imagino Que este blog Va a salir como De 40 minutos Había muchos detalles Que te quería dar De todo lo que fui haciendo Y otras cositas Pero lamentablemente De verdad Estaba súper A tarea de ajetreado Ahora me voy a Voy a comer algo Para irme a trabajar Y yo creo que Este regreso Le va a quedar Primogénito Y aterridita Y al señor Gabriel Porque No hay tiempo Para más Gracias a ustedes Por su paciencia Por soportarme Por soportarme Y por soportarme Recuerden Darle like Y al video Y a todos Los videos No sean cascos duros Que la gente No es así Señora Uno no habla tanto Con gente grande Suscríbanse Denle a la campanita Ustedes lo saben Que tienen que darle A la campanita Para que reciban Todas las notificaciones Ok Entonces como es posible Señores Puse Un segmento nuevo En el canal Las entrevistas Con los famosos Ay yo si he gozado Con esa entrevista Y con los comentarios De ustedes Gracias por la acogida Mis hijos Estoy siempre Tratando mente Dando mente Maquinando A ver Cuales cositas chulas Yo le puedo traer Porque es que no quiero Que el canal De la nueva gente Ustedes saben Porque aquí se oye Todo en estos apartamentos En el canal No me quiero limitar Solamente a recetas Y ya Quiero darle Como que variedad Para Cada público Un chin Y así Que apoyenme ahí Con las entrevistas Con los famosos Y díganme en los comentarios Con cuáles famosos Ustedes quieren que yo Me entreviste Y si quieren alguna pregunta También yo se las hago Me la pueden escribir ahí Yo le hago esa pregunta A ese artista ¿Qué me falta? Ah Que me sigan En el Facebook En el Instagram Y en el Tistoke En Tistoke Me he enfriado En estos días Por falta de tiempo Yo en Tistoke Subo recetas Que no subo por aquí Por YouTube Pero me voy a poner En eso mis hijos Es que estoy De verdad De verdad Súper atareada Porque ahora estoy trabajando Los 7 días de la semana Porque estoy cubriendo A mi hermano Que está para Santiago City Y quien sabe Cuando venga Que ese pájaro loco Pero lo estoy cubriendo Los fines de semana Y estoy trabajando Los 7 días Ahora sí que estoy 24 o 7 Entonces tengo el tiempo Chiquindico Chiquitico Pero voy a ver Cómo metí Buen TikTok De nuevo Para subir los videos Yo tengo ahí Comprado un par De cosas Para algunas recetas Que les quiero hacer Voy a ver si Bueno Que hoy es el día De las madres Yo creo que quería Realmente Descansar Eso es lo único Que yo quiero Descansar Después que llegue Del trabajo Voy a ver si Grabo un par de recetas Para subirse Y nada Mis hijos Palantico Pérez Cuídenseme mucho Muchote Muchote Dejen de estar viendo Los videos Dejen de estar viendo Los videos Y no verlo completo Que ustedes no saben El daño Que ustedes le hacen A uno Cuando ustedes no ven Los videos Completos Mis hijas El algoritmo de YouTube Es lo que nos recomienda A uno Así que vean Chúpense su media hora Chúpense Porque si ustedes Se suscribieron Y les gustan Las cosas de uno Pues ya vean El material completo Usen así O sea Amiguis Dime O muy temprano Para Gochincha A ustedes les encanta Demasiado Gochincha Déjenme hacer un chín de café Y ver que encuentro ahí Para Para el desayunation Chaito pues Felicidades a todas las mamacitas Y a mi mamita Aunque Santiago En República Dominicana El Día de las Madres Se celebra El último domingo de mayo Pero en la mayoría De De la parte del mundo Se celebra hoy ¿Verdad? O en muchos países O sea Como me ven De muchos países Que yo sé Que se celebra hoy Felicidades Para ustedes Mi mamita Mi querida Besito Coquinero Que Dios me la bendiga Haz toda Haz tu itica Chaito Buena Chaito Chaito Cue Chaito 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 ¡Gracias!